Y es así entonces que le voy a dar la palabra a la actuaria Pilar Rivera para que nos presente de lo que ya hemos empezado a hablar en sesiones, en conferencias anteriores y que tiene que ver con los apoyos, los mecanismos que tiene el Issste para los trabajadores al servicio del Estado. Los trabajadores pueden acceder a créditos a través del Instituto y los detalles los hemos ido conociendo y hoy nos detendremos en la exposición que Pilar nos ha preparado. Bienvenida Pilar y tienes la palabra. Muchas gracias señora Secretaria, muy buenas noches a todos. Bien, pues en materia de préstamos personales en el Issste, la siguiente por favor. Recordar a todos que nuestro primer sorteo tuvo un periodo de registro del 21 de abril al 30 de abril. Al día de ayer cerramos el registro con un total de 165 mil 765 personas que se registraron para este primer sorteo. Bien, en esta lámina simplemente presentamos de manera informativa la distribución de los registros en cada uno de los estados. Recordarles a todos que la proporción del monto en préstamos que vamos a otorgar irá en función de la afiliación que tenemos en cada uno de ellos. Bien, aquí lo que estamos presentando es los tipos de préstamo a los cuales se registraron nuestros afiliados y podemos observar que el 49% solicitó un préstamo verde u ordinario. Recordarles a todos que estos préstamos verdes tuvieron un incremento en el monto del préstamo de 18%. Esto lo actualizamos durante 2020 y no se había actualizado desde 2016. El 48% solicitó un préstamo rojo o especial y el resto 3% solicitó un préstamo conmemorativo o mejor conocido como blanco. Bien, pues aquí presentamos un poco cómo son las personas que se han registrado. Podemos ver que en la distribución por rangos de edad tenemos la acumulación en el rango entre 31 y 50 años. Entre 31 y 40 años acumulamos el 28.4%, mientras que en el rango de 41 a 50 años, 28.2%. Destaca que de los registrados, el 57% fueron afiliadas mujeres. Y bien, pues simplemente recordarles que para cualquier duda, aclaración, pueden consultar nuestra página del Instituto www.gob.mx.iste. También tenemos información publicada en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, sobre los sorteos. Pueden enviar un correo electrónico a capp.iste.gob.mx. Pueden llamar a Istetel, nuestro número es el 554000.000. O bien, acudir a cualquiera de nuestras oficinas de representación. Por último, les mostramos aquí la liga cipenet.iste.gob.mx. Esta es la liga en la cual todos nuestros afiliados se pueden registrar para los próximos sorteos. Y el registro empezará a partir del 6 de mayo. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Te agradezco tu claridad en exposición. Gracias. 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 Gracias.